Yo estoy contigo, entregame tu corazón, hágalo unido Yo calmaré la tempestad, de tu tristeza y soledad Cuenta contigo, yo estoy contigo, levántate Yo estoy contigo, entregame tu corazón, hágalo unido Yo calmaré la tempestad, de tu tristeza y soledad Cuenta contigo, yo estoy contigo Quizás te siente como dice esta canción Pero el Jesús, a través de ella, quiere decirte que te levantes de donde quiera que estés Tu vida no atendió Buenos días, buenos días, bendiciones Yo estoy sentado a orillas del camino Estaba cansado, solo y abatido Ante mis problemas me sentí vencido Lleno de impotencia y lloré conmigo Desesperado y confundido Grité con fuerza desde el fondo del olvido Ya no hay salida, estoy perdido Pero Jesús llegó hasta mí Y consolándome le dijo Levántate, yo estoy contigo Levántate, que yo estoy contigo Entrégame tu corazón, hágalo unido Yo calmaré la tempestad, de tu tristeza y soledad Él está contigo Él está contigo Él está contigo Yo estoy contigo Levántate, que yo estoy contigo Él está contigo y conmigo en este momento Entrégame tu corazón, hágalo unido Yo calmaré la tempestad, de tu tristeza y soledad Él está contigo Él está contigo y está contigo Él está contigo Él sanará nuestros corazones Si estás herido Si estamos heridos en algún momento Él va a sanar nuestros corazones Y el Señor te dice Que te levantes Que no te quedes sentado en esa orilla del camino Estaba cansado solo y abatido Si tú te sientes cansado y abatido, hermano, hermana Ante mis problemas me sentí vencido No te dejes vencer por ninguna dificultad, por ningún problema No te dejes llenar de impotencia Y levántate En el momento de desesperación De dolor, de angustia, de sufrimiento El Señor te dice Levántate Estoy perdido Para que tú no te pierdas Levántate y pelea Esta bendita batalla Que te ha tocado llevar Levántate Y yo te ordeno en este momento Que te levantes Y pereza batalla Con quien tenga que pelearla Entrégame tu corazón Con quien tenga que pelearla Yo te sientes Yo te sientes Adolorido Abatido Por el problema Yo calmaré la tristeza Por la situación económica De tu tristeza En soledad Por la enfermedad Por el hambre Yo estoy contigo Y te aportan en tu hogar Con un hijo Con un hermano Con un padre Yo estoy contigo Y el Señor te dice En este momento Entrégame tu corazón Aunque la batalla sea grande La vamos a tener Yo calmaré la tempestad En tu tristeza y soledad Vuelva contigo Yo estoy contigo Yo sanaré tu corazón Él sanará tu herida Si estás herido Él sanará mi herida Pero ante el problema Ante la situación Ante el dolor Ante el sufrimiento El Señor te dice En este momento Levántate Y no te quede ahí Esa batalla Quizás yo la he La he Permitido Que llegue a ti Para que tú Vengas con más fuerza Con más amor Con más poder Con más Vengo a contarte De mis heridas Cuéntale al Señor De tu herida Tristes palabras Señor De tu tristeza Son mi oración Si ves que lloro Mientras te cuento Es que es tan grande El dolor que llevo en mi corazón Son tantas veces Que me han herido No son los recuerdos No son los recuerdos Tener ayer Los malos tratos Que he recibido Y esas crueles palabras Un día marcaron Todo mi ser Y esas crueles Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Sientamos entre sus manos Eso puede Son mis errores Nuestros fracasos Nuestros fracasos Son esos miedos Que yo llevo En mi interior Y esos miedos Que yo llevo Desde sentirme Desde el interior En nuestro corazón Me gusto más que otro Es no aceptarme Así Como soy Son esas veces Que me fallaron Son los rechazos Y el amor No importa Que no recibí Las veces Que tú te has dejado Esos momentos En que me he sentido Solo Si te has sentido Solo Si te has sentido Rechazos Si te has costado De un hogar Que tú hayas Que tú hayas ido San a mi herida Porque Jesús Sanará Esa herida San a mi herida Jesús Sanará Esa herida Que ya no puedo Más Señor Con mi dolor Si ya no puedo Con mi dolor Sé que el Señor Suele con ese dolor Y el Señor Te dice en este momento Y me dice a mí Que el carmará San a mi herida Esa herida Que un día Se rebordó San a mi herida Porque cuando el Señor Prepararon esa barca Esa vía Lo que íbamos a poder Estar en esa barca Y lo que nos iban A quedar fuera Y el Señor Hoy te dice Como le dijo a Noé Tú podrás Estar En mi barca En esa barca Que mandé a Noé A preparar En esa barca Que a Noé Le cortó Tantos años Preparar Para que tú pudieras Entrar en eso Y si tú quieres Entrar en la barca De Noé Comienzas a renunciar Desde hoy Desde ya Al pecado A las corrupciones Al alcohol Al hospicio A las tentaciones A las tentaciones del mundo De la vida Porque Daría pena Que te quedes Fuera de la barca De Noé Que no puedas Entrar a esa barca Porque somos descendientes de Noé Somos hijos de Dios Por una vez Y Dios Nos toca perder Que tu vida Se pierda Que tú te pierdas El que tenga oído Que oiga El que tenga ojo Que vea El que pueda El que pueda mirar Que vive Si no Que se haga El sordo Pero en esa vez O cada vez Pero ese parto Que yo hice con Noé No fue para que tú estuvieras En el mal En el odio En la falta de respeto A los demás Solo basta En andar Por el camino Haciendo y deshaciendo Ya es tiempo hermano Hermana Que comiencen A escuchar El mensaje de Dios El parto Que hizo Dios Con Noé Nos prometió Una tierra Yo de repente Me quedé vacío Que no iba a hacer Más inundaciones En la tierra Pero Dios Solo con un sopro Cuando somos desobedientes Porque no somos Obedientes a Dios Yo de repente Me quedé llorando Por esa tanta maldad Con una pena Entre padre e hijo Entre hermanos Entre primos Pesados sueños Desobedeciendo Estando yo despierto El amor de Dios El que tenga oídos Si me vengo Con la frente Que tenga ojo Que vea Y si me ve Ahora sigo yo Cantando Si tú quieres salvar Tu alma Es porque aunque lloré Tu vida Y es porque aunque Sufrí Comiéntate de ya Renunciar Lo perdí todo Pero hay algo Para que no destruya Tu familia Si dice Por mi confianza Fue la certeza De saber Si sabes Que el odio Te puedes llevar A destruir A tu padre A tu madre A tus hermanos A tus sobrinos A tus primos Pero mantuve Pero mantuvo El horizonte De mi fe Sé que he perdido Muchas cosas En la vida Menos la vida Porque mi vida Está Guardada En su amor Guarda El amor En el corazón De Dios Comienza a dejar Esa vida Que hoy Tú estás llevando Una vida De sexo Desenfrenado Una vida De alcohol Una vida De droga Una vida De homosexualidad Una vida De sexo Desenfrenado Porque tú no vas a poder Entrar en la barca De noven Yo no soy Quien para juzgar Pero el Señor O sea tiene Un mensaje Poderoso Muriéndome de frío El Señor Quiere romper Con todas Esas cadenas Y hoy tú Vienes latrando Por el frente En alto Porque el Señor Quiere levantar El Señor Quiere que tú Trenes Con este final Con un corazón Porque aunque sufrí Lo perdí todo Pero hay algo Que yo no perdí Por el mar Pito alcor Por la droga Que no pierda Tu familia Fue la certeza De saber Que Dios Lo perdía Mi dolor Saca ese dolor De tu corazón Todo se tembó No desluzes El que quiere Pero mantuve El horizonte De mi fe Sé que he perdido Muchas cosas En la vida Menos la vida Porque mi vida Está Guardada En su amor Guarda tu vida En el amor de Dios En el único amor Fue la certeza De saber Que Dios Jamás Olvida En mi vida Puedes sentirte En el momento Del sexo De tu enfermedad Puedes estar Feliz En el momento De una brujería Que le estás Tiene una barda A otra persona Puedes estar Feliz En el momento De que tú Jales un alma Para un amigo Para un coligio Puedes estar Feliz Porque la ira Del diablo Te está tocando En ese instante Puedes sentirte Con el arma Orgullosa Porque te siente El más poderoso Y la más poderosa Pero hoy Te dice Dios Fuertemente Si no renuncia A esa vida Que tú llevas Te perderá Te andará En el fuego Del infierno En su amor Y Dios nos quiere Que sus hijos Se pierdan Dios te dice Que esa batalla La peleé Que esa batalla Él tiene que ganarla Él no quiere divisiones En su familia En sus hijos Y hoy El Señor Te habla a ti Me habla a mí Que hoy nosotros El que camina Con él Está Siendo Su hijo Su padre Y su madre No importa Que te sientas Sola No importa De donde Te saque Porque si está Caminando Con la presencia De Dios No importa Que sientas Dolor No importa Que carga En la depresión No importa Que la presión Tumbe tu cama Tu cuerpo En una cama Que tus piernas No puedan arrastrarse Para pararse Ni para caminar No importa Pero si tu espíritu Está puesto En Dios Por donde mismo Entró el mar Por ahí No tiene que salir Mateo 7, 7, 8 Camina con la fuerza Del Espíritu Santo Camina Con la fuerza Y el pato Que un día Prometite Y siente conmigo No te quedes Donde está Levántate Aunque sea rato Levántate Y cúmpleme Y cúmpleme El parto Que tu me prometiste Que yo te cumpliré Aunque no lo veas En este instante Lo verás En el momento De tu muerte No importa Que tenga Que dejar Al padre Dejar madre Dejar hermano atrás Dejar hijo Sígueme Camina en mi presencia Que nada te devorone Que nada te turbe Que la maldad No pueda tocarte Porque el hijo de Dios La hija de Dios Dios protege Voltea En el momento de guerra En el momento Que te amenace Voltea Y vete Sal de ahí Si no tiene que volver No regrese No vuelva Solo actúa En silencio Ora Multiplica la oración Sigue Hablando con Dios Porque si te decidiste A seguirme Con el corazón abierto Prepárate Prepárate para la guerra Hoy quizá No sé Quién tiene la guerra En su hogar En su corazón No sé A quién le estoy hablando Si me estaré hablando Si me estaré hablando yo misma Si seré yo Quien tengo la guerra Pero esa guerra Se queda fuera No puede tocar Ni a ti Ni a tu descendiente Si Satanás Vete a ti Vete a tu refugio Y levántate Porque yo no permitir No permitiré Que nada Y esa serpiente No importa Que el diablo Te sobe Te sobe una pistola En tu frente Te amenace Quiera tocarte No podrá Tocarte Hermano Hermana Le puedo decir El diablo El diablo está furioso El diablo está suelto Satanás Quiere que tú Le abras la puerta Pero no se la abra No permita Que el diablo Penetre a tu vida Que el diablo Te amargue tu vida Que toque lo tuyo Agárralo tuyo Y sal de ahí Porque el diablo He podido sentir He podido verlo Solo no ha podido Tocarme Solamente por mi camino Con la fuerza Del amor de Dios Con el Cordero Y estoy purificada Con la sangre de Cristo Y hoy el Señor Te dice Que quiere purificarte Con esa sangre Que un día derramó Por el pecado Por las aberraciones Por la maldad Pero la maldad Puede tocar A algo de lo que más tú amas Puede tocar A un hermano A un hijo A tu padre A tu madre Puede tocarle Puede tocarte a ti Puede tocarte Puede derribarte Pero tú te levantarás Con más fuerza Con más ánimo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Como sea Dios Por la pena Su denoma Un libertad Y estén P objects Cuidito sea Dios Y estén Con más desfaz çıkreet Si usted no ha compartido, compártelo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gracias Señor Jesús Gracias Padre por ese amor Que tú tienes para cada uno de nosotros Para tu sigo en este momento Gracias Señor Jesús Por ese amor que todos los días Tú transmites a nuestros corazones A nuestra vida Gracias Señor Por ese amor tan maravilloso Que hoy tú tienes para tus hijos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestro enemigo Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Dios santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Hermana no se escucha Danos oro hermana Danos oro nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mar Amén Dios te salve María Dios te salve María Es quien a él es de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Se encarnó De la Virgen María Nació bajo el poder Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Y de allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La Comunión de los Santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Los misterios Que hoy vamos A meditar Martes y viernes Hoy a Marte Los misterios dolorosos Los misterios de dolor Esos misterios de dolor Por un sufrimiento Por un padecimiento Por una enfermedad Por un dolor Sea por ello Por ello Que usted en este momento Tenga ese Profundo dolor En su corazón Comience a depositarlo En los brazos De María A que María interceda Por su hijo Por lo que usted Este pasando Ante su hijo Jesús Y su esposo El Espíritu Santo La oración de Jesús En este maní Se apartó de ellos Como un tiro de piedra Y puesto de rodilla Oraba diciendo Padre Si quieres Si quieres Aparta de mí Esta copa Pero No Se haga mi voluntad Sino La tuya Y sumiendo En agonía Sentía Más Insistía más En su oración Señor Conceden Lo verdadero dolor De mis pecados Virgen de la Mercedes Hermana Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Del cáncer Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De la bondad Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Del odio Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De la mentira Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De la prostituciones Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De la droga Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa rompe las cadenas madre poderosa del homosexualismo y levianismo rompe las cadenas madre poderosa de nuestros pecados rompe las cadenas madre poderosa de la santería y brujería rompe las cadenas madre poderosa del tabaquismo Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida, María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, ampara, no mirar, Señor, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las armas Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia María, reina de la paz Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero Inmaculado corazón de María Ruega por nosotros y por toda nuestra familia Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Segundo Miterio La crucifixión de Cristo En este momento en la crucifixión de Cristo Vamos a presentarle nosotros El momento Que Jesús fue crucificado Amordazado Escupido Ultrajado Lanzado por esa dura lanza Que lanzaron Estrapasaron Trapasaron su costado Vamos a presentarle a nuestro Dios Que nuestro amor Por Él Es más grande Y que el odio no puede triunfar En nuestros corazones En nuestra familia En nuestros hijos En nuestros hermanos En nuestro padre En los hermanos separados Vamos a presentarle a Dios Que Él es nuestro guías Que Él derramó su última gota de sangre Por cada uno de nosotros Por nuestro pecado Por nuestro odio Por nuestra maldad Por nuestras corrupciones Que ahora nos mire con ese amor Que Él tiene Porque si no Él no hubiera dejado crucificarse Por ese amor Que Él nos tuvo Por ti Por mí Por tu familia Por mi familia Por todas las naciones Por esta tierra Una tierra malvada Una tierra pecaminosa Que está envuerta en tiniebla Que en este segundo domicilio El Señor comience a transformar corazones Comience a tocar Personas Que se sienten más que todo el mundo Que el Señor toque Esos corazones Si no esos corazones Le tengo pena Hacia dónde van a ir Porque ahora se sienten con fuerza Se sienten con ánimo Se sienten en salud Pero recuerda Y como hoy tú te sientes Con ese ego en tu corazón Con esa fuerza Y esa prepotencia Que tú te sientes hoy mejor Que todo el mundo Te llena la boca de decirte Cuántas mujeres usa Cuántos hombres usa Cuántas botellas de alcohol te toma Cuánto sexo desenfrenado tiene Cuántas mujeres tú puedes tocar Cuántos hombres tú puedes tocar Hoy el Señor te dice Te veré caer Te veré caer Y hoy te estoy llamando Te estoy clamando Que llegue a mí Que te abandone a mi corazón A mis pies Que comience a dejar Todos esos vicios Todo ese ego Todo ese orgullo Porque lo único Que tú te vas a ganar Es vivir A ver en el fuego del infierno Como tengo la paga del bien También puedo permitir el mar Aunque el Señor sea un Dios de amor Un Dios de misericordia Hoy ruego por ti Hermano Para que tú comiences a confiar Y a creer en ese amor Que Dios te está dando En ese amor Que Dios quiere transar Que quiere tocarte Pero tú lo estás viendo Al frente tuyo Y tú que haces Tú quieres derribar Ese amor Que Dios te está dando Con tu prepotencia Con que tú eres más Que los demás Y nadie es más que nadie Porque como tú tienes manos Para levantar Y vos para levantar También se te puede torcer Y Dios te dice Yo soy paz Pero también soy guerra El que pone la guerra A lo mío Pues guerra está buscando Y guerra vas a obtener Tú llega a mis pies Si no Verá Te veré En el momento Que llegará Y te aplataré En ese momento Llamará A pedir perdón Quizás ya sea tarde Quizás sea tarde Para ese perdón El Señor te habla En este momento Reconcíliate Pide perdón Cuando tú lastimas Busca a tu hermano Busca a tu sobrino Busca a tu primo Busca a tu hijo Busca a tu padre Busca a tu esposa Hoy No quiero Verte a ver Mañana en el fuego Del infierno Pero sigue con tu vida Que tú vas bien Hoy tú te sientes fuerte Grande Porque quizás Con tu prepotencia Pero tú no sabes Cuánta persona Tú lastimas Y cuando tú Latimas a esa persona Que ha cogido El camino De la vida Pues tú Me estás Trapasando Como ayer Me trapasaron Y me crucificaron Me pusieron Esa corona de pina Y tranzaron Esa fuerte Lanza En mi costado Así tú También Me has podido Trapasar El arma Porque toca El que toca Mis fieles También me toca A mí Tu momento Llegará Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Del odio Del odio Bendito sea Dios Lo pinzamos Junta las dos Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De los problemas Que no hueso Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa de corazones duro. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas Madre Poderosas de la persona que tiene presión alta y presión baja. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas Madre Poderosas de la persona que padecen de huesos. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Sigue rompiendo las cadenas Madre Poderosas de las personas que llevan odio en su corazón. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas Madre Poderosas de la persona que sufre de alabete. Rompe las cadenas Madre Poderosas de la persona que sufre de problemas de la vista. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas Madre Poderosas de ese odio que lleva la persona en su corazón y en su mente. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas Madre Poderosas de los dolores en la pierna. gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las armas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María es Reina de la Paz. Puega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María. Puega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Que Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de los Milagros, de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de la Antagracia, San Miguel, San Rafael, Nuestra Señora de la Mercedes, Nuestra Señora de Guadalupe, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Toda la Pontetaz, Angélica, Celestial, Los querubines, los derafines. Que todos los santos y las santas del cielo, los santos de la tierra, las santas de la tierra, que comiencen en este momento a interceder por nuestra amaldad, por nuestro odio, por nuestro pecado, por la expiación de nuestra vida, por una conversión, que sea sincera con Dios, que lo que le damos a Dios se lo demos con amor, se lo demos solamente con ese gran amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Que nosotros sigamos colocando esa corona de espina ante las cabezas de Jesús. Sigamos poniéndole esa cadena de espina con nuestro pecado. por el Papa Francisco, por todas las viudas, los jóvenes, los niños, por los adultos, los adolescentes, por la persona que se han dedicado a los robos, a la matanza, a la prostitución, al leviarismo, al homosexualismo, al pecado, a la mentira, al orgullo, a la falsa cesta, a la vanidad, a la santería, a la bubería, a la hechicería. Que el Señor comience a romper y a transar todas esas cadenas de nuestra Madre Santísima. Que los querubines y los serafines comiencen en este momento a llevarse todo odio, todo dolor de que un día nosotros podamos entrar en esa alca de Noé y que en el diluvio no podamos ahogarnos. Porque aunque el Señor haya prometido que no iba a inundar más la tierra nuevamente entera, pues el Señor puede con un solo movidito de Dios, con un solo soplo, puede hundirnos por completo esas todos porque somos perverso, malvado, malcriado, desobediente, egoísta, hechicero. Somos orgulloso y al Señor no le gusta nada de eso. Por eso nosotros con nuestra prepotencia, con nuestro ego, con nuestra desobediencia seguimos poniendo esa corona de espina en las cabezas de Jesús y lavando todas esas espinas en su corazón, en el corazón de Él y de su Madre. Diga, bien de la Mercedes, hermana, bien de la Mercedes, bien milagrosa, rompe las cadenas Madre Poderosa de las prostituciones, bien de la Mercedes, bien milagrosa, rompe las cadenas Madre Poderosa del que sufre de diabetes, bien de la Mercedes, bien milagrosa, rompe las cadenas Madre Poderosa el que se ha refugiado que cree que su vida es el alcohol rompe las cadenas madre poderosa de enfermedad de lupo rompe las cadenas madre poderosa del candiloma y el papiloma humano rompe las cadenas madre poderosa del que tiene célula cancerosa en su cuerpo rompe las cadenas madre poderosa del que tiene problema de columna rompe las cadenas madre poderosa del que tiene que hacerse un estudio que no salga nada malo en el corazón te presento a Chichi rompe las cadenas madre poderosa del que tiene enfermedad en la piel gloria al padre, gloria al hijo y gloria al Espíritu Santo como era el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén en pecado concebido María es madre de gracia, madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara, nominan Señor, amén oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados libres del fuego del infierno llevar cielo a todas las armas socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia María reina de la paz ruega por nosotros por la paz del mundo entero inmaculado corazón de María ruega por nosotros por toda nuestra familia cuarto omiterio, este cuarto omiterio vamos a presentárselo a Jesús sacramentado a ese pan vivo que Jesús nos dejó aquí en la tierra nuestro alimento espiritual vamos a presentarle al Señor que nos ayude a cargar con nuestra cruz que muchas veces una cruz pesada que el Señor no haga, no haya no haga esa cruz, esa carga más ligera porque Él la cargó Él la llevó por ti y por mí esa cruz el Señor la pagó a precio de sangre cargando Él con ella pero el Señor te dice en este momento y me habla a mí carga con tu cruz y sígueme y así debemos hacer cargar con nuestra cruz presentárselo a Jesús y seguirlo caminar con Él pero comenzar a abandonar el pecado comenzar a reconciliarnos con el hermano comenzar a reconciliarnos con el amor de Dios una conversión que sea para nosotros con Dios Jesús con la cruz acuesta viene de la Mercedes hermana viene de la Mercedes viene milagrosa rompe las cadenas madre poderosa de las prostituciones viene de la Mercedes viene milagrosa rompe las cadenas madre poderosa de los injuros injuros viene de la Mercedes viene milagrosa rompe las cadenas madre poderosa de la de la de la tanería viene de la Mercedes viene milagrosa rompe las cadenas madre poderosa de la perpotencia viene de la Mercedes viene milagrosa rompe las cadenas madre poderosa del odio viene de la Mercedes viene milagrosa rompe las cadenas madre poderosa de la avaricia Bien de la Mercedes, bien milagrosa Sigue rompiendo la cadena madre poderosa del odio entre la familia Bien de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas del alcohol Bien de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas de la droga Gloria al Padre, gloria al Dios, gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén, Ave María Purísima Con pecado concebido Madre es madre de gracia, madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparo, miran, Señor, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Libra del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas Socorro especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia María, reino de la paz Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero Inmaculado corazón de María Ruega por nosotros y por toda nuestra familia Sagrado corazón de Jesús En vos confío Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Mercedes Nuestra Señora de Guadalupe Nuestra Señora de los navegadores, de las personas que andan en el mar Comienza en este momento a transformar corazones Que hoy se sienten navegando en el mar Pero en el mar de la maldad En el mar del odio En el mar del injurio En el mar de vivir difamando a los demás En el mar de que hoy se ha dejado Que esa serpiente de siete cabezas Tú le haya abierto tu corazón para que él haya podido entrar en tu vida En tu mundo En tu familia En tu hogar Que el Señor en este momento comience A transformar esos corazones duros Esos corazones Que viven ofendiendo a los demás Que viven Praticando Todos los días el vicio del alcohol Las corrupciones Las prostituciones El sexo desenfrenado Oh comience en este momento a transformar Amado Dios Esta tanta tiniebla Que nos ha arropado A levantarnos Señor Y a darnos la luz A darnos esa sal Es esa sal Que tú puedes llevar a nosotros Pero que nosotros no estamos viendo Esa sal que tú nos has regalado Para darle sabor A nuestra vida Y no vivir una vida de amargura Una vida De resentimiento Una vida De echarle a perder la vida a los demás Señor Oro yo te imploro Oro yo te suplico Por esa persona Que se han dedicado A querer matar A llenarse de odio A llenarse de esa soberbia de Sataná Que Sataná ha podido tocarle Ha podido morderle Entre madre Entre hijo Entre hija Entre padre Entre hermano Entre sobrino Sobrino Sobrina Comience en este momento A mirar Donde haya podido entrar Esa serpiente Por donde entró Ese veneno Tiene que salir Porque ese veneno Esa serpiente Vino a detruir familia A detruir hermano A detruir tío A detruir primo A detruir padre A detruir pareja A detruir seres humanos La serpiente del alcohol Ese veneno Que tú puedes meter A tu cuerpo Tú no sabes Hasta donde te puede llevar Comienza desde ya Desde este momento A renunciar A mirar el daño Y el mar Que tú puedes hacer Solamente Por estar Con el bendito Con el bendito veneno O el maldito veneno Porque el alcohol Puede llevarte A la muerte O a tú Cometer algo Que no quiera cometer Porque tú Te has dejado Tocar por ese Veneno Que ha podido Entrar en tu cuerpo No mide Tus palabras No mide Tus palabras Puedo sentir El sabor a sangre En mi boca Puedo sentir El sabor a sangre En mi lengua En mi paladar Estoy saboreando Esa sangre Ese veneno Que tú pudiste Sacar Alma Sacar corazones De raíz Pero el Señor Te dice En este momento Lo que tú pudiste Tocar Con tu palabra Con tu amenaza Con tu ofensa Yo te perdono Pero arrepiéntete Sataná Arrepiéntete Sataná Arrepiéntete Sataná Porque Ese cuerpo No te corresponde Esa mente Que tú Has poseído Sataná A la Grande Siete Cabezas A serpiente Venenosa Te arrepentirá Te veré Arratándote Por el suelo Porque tú Tienes que salir De donde Entrate Porque esa alma Yo lucharé Para arrebatarte Pero mientras tú No toques El corazón El arma De tu hermano El arma De tu padre El arma De Dios No sienta Un arrepentimiento De corazón Tendrás Sataná En tu vida En tu mente Sataná Te ha seducido Por el mal No por el bien Pero no lleve Ese veneno A tu familia No meta Ese veneno A tus hermanos No meta Ese veneno A tu sobrino No meta Ese veneno A tus hijos Señor Tú pudiste Destruir Tu vida Destruir Tu familia Destruir Tu hogar Puedes Seguir Destruyendo Pero tú Tienes que salir Porque esa no es Tu vida Esa no es Tu mente Tú te has Dejado seducir Por el Alcor Por las Mujeres Por la Prostitución Por la calle Por la Corrupción ¿Qué más Tú te estarás Metiendo? La droga Del mar ¿Qué más Te estarás Metiendo? Y el Señor Te dice Ese no eres Tú Ese no eres Tú Mujer Joven Caballero Ese no eres Tú No te conocía No te conocía Ese no eres Tú Pude saborear La sangre En mi boca Pude saborear Esa sangre Que alguien Pudo sacar Un corazón Un corazón Puro Intachable Un corazón Dedicado A Dios Pude sentir El sabor De sangre En mi paladar ¿Qué corazón Sacaron? No sé si fue el mío No sé de quién fue Pero sí Un corazón Lo sacaron De raíz Lo sacaron Desde sus entrañas La dejaron sin vida Pero todavía Puede respirar Puede actuar Puede caminar Porque Dios Te otorga el perdón Y esta persona También te da el perdón Dios te ama Tu familia te ama Pero te vas a perder Vas a perder Por ese maldito Alcor Vas a perder Parte De tus seres Querido Que más te aman Que te pueden Escoger Ayudar Bendito sea Dios Bendito sea Dios No sé a quién Le estoy hablando No sé si Si será para mí Para Flor Para mi madre Para mi padre Para un hermano mío No sé a quién El Señor Me está Dirigiendo esta palabra Pero sí Pude sentir La sangre En mi boca Pude sentir El sabor A sangre En mi boca Señor Perdona Padre Que donde entre el odio Señor Tu ponga el amor Que donde haya entrado Sataná Como estaba escuchando La predica Del hermano Misha Era noche Wow Me tocó el corazón Me tocó el corazón Porque Sataná Tiene siete Cabeza Tiene Siete Pies Tiene siete Rabo Que te puede alcanzar Pero también Dios Tiene siete Puertas Para que pueda salir El mar Para que pueda salir De donde pudo venir Para que pueda salir De donde haya podido llegar Bendito sea Dios Y Gabriel De la Mercedes Hermana Bien de la Mercedes Bien milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Del odio Bien de la Mercedes Bien milagrosa Rompe las cadenas De la enfermedad De la prótata Bien de la Mercedes Bien milagrosa Rompe las cadenas Del cáncer Bien de la Mercedes Bien milagrosa Rompe las cadenas Del papiloma humano Bien de la Mercedes Bien milagrosa Rompe las cadenas De la válvula tapada Bien de la Mercedes Bien milagrosa Rompe las cadenas la cadena de la hernia cervical y hernia lumbar. Bien de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas de los tumores. Bien de la Mercedes, bien milagrosa. Comienza a romper la cadena del pecado de los presos y el que está preso en su propia jaula, en su propio hogar y en su propio sentimiento. Bien de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa, del que quiere llorar y no puede hacerlo. Bien de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas del que siente su corazón vacío, que le han podido sacar las entrañas y su corazón. Vuelve a poner ese corazón donde estaba. Vuelve a centrarlo, Señor, nuevamente. Porque era una persona que se siente que le han arrancado el corazón de raíz. Le han arrancado el corazón de las entrañas. Se siente vacía. Puedo sentirlo, puedo percibir. Esa persona se siente vacía. Que le han sacado el corazón por completo. Se siente que le destruyeron su corazón por completo. Comienza en este momento, Señor. A mirar quién es esa persona. Vuelve a llenar, a llevar ese corazón donde estaba. No permita, Señor, que ese corazón se sienta como que ya no está donde estaba. Como si ya se lo habían arrancado, te desraí y no le quedó nada. Vuelve, Señor Jesús, a poner ese corazón dentro, en esa alma. Porque esa alma se siente respirar, pero muerta en vida. Esa alma necesita volver a sobrevivir. Esa alma necesita volver a gritar, volver a amar, volver a querer, volver a ser quien era. Esa alma en este momento, Señor, yo te la presento, Señor. Tú sabes que alma está vacía. Tú sabes que alma tú puedes entrar. Tú sabes que alma se siente seca, que le sacaron ese corazón y no le dejaron una raicita, pero tú vas a poner, Señor, en este momento, esa raíz y ese corazón va a volver a renacer. Pon ese corazón nuevamente, pero pon lo nuevo y mejor que como estaba. Tú sabes, Señor, el corazón que te estoy presentando. Tú sabes el corazón, Señor, que se siente así. Tú lo conoces. Este corazón es tuyo. Vuelve y toca, Señor, y siembra ese corazón nuevamente. Ponle raíces. Comienza a poner esa raíz en ese corazón que quiere sacar lágrimas nuevamente, pero no han podido salir. Tú conoces ese ser querido que un día te prometió serte leal, serte fiel, dejar todo atrás, comenzar una vida nueva. Así es que ese corazón, Señor, necesita nuevamente que tú lo siembres, que tú lo coloques, que comience a echar nervios en este instante, que comience a llenarse esa vena de sangre, porque siente que le vaciaron como un día destrozaron el corazón tuyo, Jesús. Así mismo esa persona puedo percibir que se siente vacía, que siente que no quedó una gota de sangre en su cuerpo. No tiene raíz su corazón porque lo destrozaron, pero ese corazón tiene que reproducir vena, reproducir sangre, reproducir nervios nuevamente, ese corazón tiene que comenzar a palpitar. Y en este instante yo declaro a esa persona libre, libre de que se le secaron la lágrima, se le secó la sangre, se le secaron la vena, se le secó el corazón por completo. Pero yo sé que el Señor va nuevamente a poner ese corazón a reproducir esa sangre ese corazón va a comenzar a palpitar, va a comenzar a volver a latir como la tía, contento, feliz, orgulloso, con ganas de luchar, con ganas de seguir, con ganas de triunfar. Señor, sé que el Señor en este momento está nuevamente reproduciendo ese corazón que sacaron de ese cuerpo, porque ese cuerpo se siente vacío, se siente sin nada, sin raíz, pero tiene la raíz del Espíritu Santo. y por eso quizá esta persona seguirá triunfando, seguirá caminando, seguirá luchando por lo de ella, por lo suyo, por su familia, por su vida espiritual, por su vida corporal, por su vida actual. Bendito sea Dios. Amén. Este santo rosario vamos a entregárselo al Señor en este momento. Con tanto amor, con tanta alegría, con tanta fe, se lo vamos a entregar con el ángelo. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de cansar y gozar de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Oración. Te suplicamos Señor que déjame tu gracia en nuestros corazones para que habiendo conocido por el ángel la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este momento, hermana, haga el perdón. Aquí estamos, Señor Jesús, para darte gracia a este hermoso día, a este Santo Rosario. Y para también pedirte perdón, Señor Jesús. Yo te pido perdón, Señor Jesús, para que tú me sigas otorgando ese perdón. Te pido perdón por mis hijos, por mi familia, por mis vecinos, Señor Jesús. Perdón, Señor Jesús. Señor Jesús, porque tú eres el único que nos puede dar ese perdón y a través de él viene la sanación y la liberación, el acercamiento a ti, Señor Jesús. Perdóname a mí, perdóname a mis hermanos, mis hijos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos perdonas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, en este momento, vamos a dejar la línea abierta para que la hermana que va a ser el Espíritu Santo pueda llamar a pedir el Espíritu Santo. Señor, yo también quiero pedirte perdón, Señor, por mis ofensas, por mi sentir, por mi pensar, por mi familia, Señor, te pido perdón. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona, no a cada uno de nosotros, perdona a mi padre, perdona a mi madre, perdona a mis hermanos, Señor Jesús, perdóname a mí, perdona a mis hermanos separados, perdona a mis hermanos de otra cesta, perdona a mi esposo, a mis hijas, perdona, Señor Jesús, también te presento a mi nieto para que tú puedas perdonarle, porque aunque son inocentes, pero cargan la culpa del pecado original, perdónalo, Señor Jesús, perdónalo, Padre, perdona a tus cinco continentes, perdona a tus seres queridos, Señor, porque tú un día derramaste tu sangre por cada uno de nosotros, perdón, Señor, perdón. Está la hermana, dice el Espíritu Santo, hermana. Sí, Señor Jesús, te pido, Señor, que vayas desde los hartos de la misericordia y ven a sellarnos con tu presencia, tu amor, ven a sellar este pueblo tuyo, Padre de la gloria, mira, Señor Jesús, que estamos deseosos de que tú vayas sobre cada uno de nosotros, Señor, y nos ilumine con tu presencia y nos seque en la posibilidad como la gotita de tus canales del amor, ven a sellarnos, siga bajando, va sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios, va sobre mi tierra, sobre mi familia, Señor, sobre mi nieto y todo mi hermano y todo el país entero, Señor, ven, Señor Jesús, ven a nuestro vecino, Señor, ven, Señor Jesús, ven a unirnos, Señor, unir cada enfermo, entre fluye tus hijos en este momento, Espíritu Santo, comienza a tocar, comienza a descender al Espíritu Divino de Dios, comienza a pensar en esos corazones que se sienten tristes en este momento, comienza a entrar en el marido orgullo, Espíritu Santo, Divino de Dios, comienza a fluir, cuando cruzó el mundo que no había nada, Espíritu Santo, Divino de Dios, que tú mandaste esa paloma, Espíritu Santo, Divino de Dios, a ver que no hay nada, como se sienten tristes, esa es paloma, como se sienten tristes, llevar al Arca de Noé, esa rama verde, Espíritu Santo, ahí comienza a descender, a ser los animales, a ser los árboles, a ser una persona, que se comienza a descender, Espíritu Santo, Divino de Dios, en esta persona, que no han podido tocar en la profundidad de tu amor, que se sienten hoy, llenos de odio, llenos de odio, siguen descendiendo, Espíritu Santo, siguen descendiendo, y defendiendo a tus hijos, en este momento, de la maldad, del odio, del alcohol, de la prostitución, o comienza a descender, Espíritu Santo, Divino de Dios, en familia, que ahora se sienten tristes, porque han perdido un hijo, porque han perdido un hermano, porque han podido perder un sobrino, porque se ha ido, aunque no esté muerto, está muerto, encarga, piensen en este momento, atrasar, en esos corazones, Espíritu Santo, Divino de Dios, a llenarlo de tu presencia, a llenarlo de tu sabiduría, a tocar el que está sediente, de tu amor, el que está sediente, de sentir, que quiere tu falda, que quiere lograr, la salvación espiritual, que quiere lograr, su vida, junto a Jesús, sigue tocando, sigue sintiendo hermano, la suavidad, que el Espíritu Santo, quiere penetrar, en tu corazón, en tu mente, en tu hogar, en tu vida, si tú te sientes triste, en este momento, por una enfermedad, que ha llegado a ti, esa enfermedad, Dios nos la ha mandado, pero Dios te ha permitido, que llegue a ti, porque a través de esa enfermedad, es que tú debes, doblegarte a Dios, pedir perdón, comenzar a dejar, salir, todo tu pecado, comenzar a dejarte seducir, por el amor de Dios, no por el amor de la maldad, no por el amor del odio, no por el amor de Satanás, y el Espíritu Santo, quiere tocarte, quiere ponerte, este nervio, quiere poner, que ese corazón, nuevamente, se repolla en ti, que comience a fluir, esa vena sanguínea, en tu corazón, que comience a fluir, esa vena, a reproducir sangre, nuevamente, en tu cuerpo, el Espíritu Santo, te está tocando, el Espíritu Santo, quiere que tú aprendas, se me fue la palabra, decidir, muchas cosas, que pasan, a tu alrededor, porque la maldad, quiere triunfar, porque aún sabemos, que la maldad, tiene tanta fuerza, como el poder de Dios, pero el que está con Dios, no va a la maldad, que pueda tocarle, que pueda derribarle, que pueda llevar, ese corazón, a secarse, siente la suavidad, del amor de Dios, siente esa suavidad, a través de esa canción, a solas, con el Espíritu Santo, así se llama, esa canción, a solas, con el Espíritu Santo, siente esa luz, que el Espíritu Santo, te está poniendo, te está regalando, y quiere llevarse, esta ciniebla, que tú estás viviendo, quiere ponerle sal, a tu vida espiritual, quiere llevarse, ese alcohol, que tú te has refugiado, y te ha dejado tocar, por la corrupción, de la bebida, quiere tocarte, pero si tú no le abres, tu corazón, al Espíritu Santo, no puede estar en ti, no puede entrar en ti, si tú no puede, a tu parte, hermano, padre, madre, hijo, hija, el Espíritu Santo, si tú le cierras, tu corazón, va a tener, tu momento, de perdición, pero como, el Espíritu Santo, no quiere, en sus hijos, tocan el fondo del mar, él quiere que toquen, el fondo del bien, puedan entrar, en esa barca, puedan salvar su vida, no que se quemen, en el fuego, en el cielo, pero tú dices, yo no renuncio, al alcohol, porque me gusta, yo no renuncio, a la droga, porque yo me he refugiado, en ella, y era que me hace, sentir bien, yo no renuncio, a estar cogiendo, una mujer, hoy, y mañana, otra, y quizá, coger dos, y tres mujeres, un día, oh, bendito Dios, me duele, el corazón, me duele, el arma, a ver, como armas, se están perdiendo, y se están yendo, el fuego, de Satanás, puedo ver, esa oscuridad, puedo sentir, esa pasión, de la debilidad, del demonio, de la debilidad, de esa serpiente, de esa serpiente, venenosa, de esa fuerte, a la cara, de tu lebra, pero el Señor, te dice, en este momento, sal de esa maldita, droga, sal de esa maldita, prostitución, sal de esa maldita, le ganimo, y homosensualismo, sal, de esa vida, del mundo, que tú quieres llevar, porque yo no hice el mal, yo hice el bien, pero hay división, entre Dios, y Satanás, pero Dios, te dice, en este momento, aunque te haya dejado, encadenar, por el alcohol, por el bendito, por la droga, por el cigarrillo, por el satanismo, o yo puedo tocar, o yo puedo tocar, esa puerta, de tu hogar, pero comienza, a abandonarte en mí, porque si tú, sigues la vida, en este momento, tú no estás mirando, lo que está pasando, frente a ti, porque Satanás, te ha encadenado, con el vicio, pero tú, puedes perder, tu alma, y tu alma, comienza, en tus hijos, en tus hermanos, en un nieto, en una hija, se te puede ir, de tu lado, y no volver jamás, porque donde está, el alcohol, está Satanás, y mis hijos, no lo quiero ver, involucrado, donde está el alcohol, donde está la droga, donde está, las prostituciones, donde está el egoísmo, el machismo, oh bendito Dios, el Señor, te dice, en este momento, que si tiene oído, que escuche la voz, que se está hablando, en este momento, que se está destruyendo, está destruyendo, tu familia, yo no sé, si le estoy hablando, a un familia mía, a un hermano, hermana, que esté conectado, en este momento, no sé, si le estoy hablando, a un hijo mío, o a una persona, que ame, con todo mi corazón, no sé, a quien, el Señor, me dice, que le diga, esta palabra, renuncia, al maldito alcohol, porque me está, detruchendo, va a detuvir, tu familia, bendito Dios, renuncia, a ese, maldito vicio, que te tiene, atrapado, tú no le perteneces, a ese vicio, ya basta, salte ahí, yo le digo, fuera, en este momento, si quieres seguir tu vida, síguela, pero perderás, muchos seres queridos, se irán de tu lado, se apartarán de ti, con el dolor de su corazón, de donde el maldito alcohol, está mi dignidad, por Dios, nunca pongas, un ser amado, un ser querido, ante esa bendita botella, o maldita botella, no renuncie, a la vida que Dios quiere darte, quiere entregarte, y quiere llevarte a su pie, pero tú tienes un corazón de piedra, tú prefieres perder tu familia, tu hermano, tu hermana, tus hijos, por seguir, con tu machismo de hombre, tu machismo de prepotencia, tu machismo, de que son más. Siento el mundo en mi garganta, siento este bendito, sabor a sangre, y bendito sea Dios, santo Dios. Bendito sea Dios. hoy no voy a leer el Santo Evangelio y el Santo Evangelio del día de hoy sí está precioso pero ustedes lo escucharon los otros días no hace nada y lo leí el Santo Evangelio te dice mi padre y mi madre son mis hermanos mi padre y mi madre y mi padre mi hermano son aquellos que me siguen son aquellos que están caminando conmigo esos son mi padre mi madre y mis hermanos hoy usted puede ser mi padre hoy usted puede ser mi hermano hoy usted puede ser mi hijo pero para eso debemos de caminar con Dios para llegar a ser su hermano su padre y su hijo si no es lamentable ¿hacia dónde vamos a ir? bendito sea Dios hoy te busqué un texto bíblico corintio de seis en adelante pon atención hermano a este texto bíblico que te voy a leer busqué desde el inicio de Génesis ¿qué significa el arcoíris? cuando sale del cielo que podamos observarlo pero no te voy a hacer esa te voy a hacer otra que el Señor me envió me buscó él mismo no sé si sería con la brisa del abanico pude llegar ahí voy a dejar la otra voy a hacerte esta de el seis en adelante dice así vamos a leerlo de todo modo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén pero no lo voy a leer sentada porque no puedo estar parada pero no un hermano demanda a otro hermano y lleva a la causa en ante paganos de todos modos ya ya es una desgracia que hay entre ustedes pleitos pero porque no mejor soporta la injusticia porque no aceptar poder algo perder algo al contrario son ustedes que comenten que comenten injusticia además son hermanos no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios no se engañen ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas ni los que adoran a los ídolos ni los ni los adúlteros ni los homosexuales ni los ni los con mon dones ni los comodones ni los ladrones ni los que no tienen nunca bastante ni los borrachos me quiero detener un poquito aquí donde menciona los borrachos usted cree que usted es refugiado en el alcohol usted va a llegar a ser salvo no jugos a nadie no sol quien porque Dios lo dice bien claro no juzgue a nadie porque Dios tendrá su propio juicio pero usted cree que una persona que se sumerra en el alcohol a cada instante que no le importe una familia un hermano un primo un sobrino un hijo y siga refugiado en el alcohol usted cree que vas a llegar al reino del cielo hágase usted misma su pregunta vuelvo atrás nuevamente como lloro muchos por la persona que toman alcohol por la persona que toman droga por la persona que se han revertido siendo hombre quieren ser mujer siendo mujer quieren ser hombre pues no juzgo yo los amo tal y como son lo quiero tal y como son pero ustedes creen que una persona que tenga un tipo de como se dice de esos tipos de calaña abarrecimiento que se yo no me sale la palabra puede llegar a los pies del cordero si no abandona esas cosas que no son mi agrado de Dios no que te lo estoy diciendo yo me estoy yendo abasado aquí al mensaje de Dios de la Biblia a este libro que Dios no ha dejado a nosotros su palabra lo que es malo lo que bueno escrito el que tenga oído que oiga el que tenga ojo que vea lo que está pasando en el mundo y el que no que siga igualito como está porque yo no puedo cambiar el mundo por más que quisiera cambiarlo no puedo pero si usted se deja llevar del mensaje de Dios comienza a creer en Dios comienza abandonar a todas estas barbaridades del pecado quizás yo también en el ayer tuve el pecado pero renuncié a él renuncié a él no quiero renunciar a ella mitad no por completo cero alcohol ceros corrupciones de sexo quizás por ahí no mi esposo mi esposa uno dos convertido en uno a que como que se dice esta palabra cremotosol que se yo que quizás nació con ese gen de varón de hombre de mujer lo que Dios hace lo hace bien hecho Dios no hace nada a media y Dios no puede hacer una mujer hombre no puede hacer un hombre mujer no no estoy de acuerdo con eso tampoco estoy de acuerdo con el homosexualismo con las mujeres con un sexo desenfrenado a todo dar ahí ya que dos hombres con una mujer dos mujeres con un hombre eso es depravación nuestro cuerpo el templo santo de Dios no juzgo a nadie cada quien con su vida y con lo que le gusta pero hay que despertar hermano hay que despertar de esta tiniebla que tenemos delante de nosotros depierta ya renuncia a esa vida del mundo y vamos a hablar la verdad vamos a irnos a los fundamentos que Dios nos está dejando plasmado en su libro en su palabra y vamos a creerle a Dios no hay Bersa ni a Ariel Cepede ni a Misha vivirlo no para manchar esa sangre nuevamente que Él derramó por nosotros por nuestro pecado y Dios te ama homosexual bisexual alcohólico Dios te ama pero como tú puedes entrar al reino de los cielos conozco personas de 70 y pico de años de sinvergüenza con ese bendito arcor bendito Dios pero hoy están felices viviendo la vida del mundo pero ay mañana veré rechinar de diente de esa persona rechinando su diente a Dios pero ¿qué tú estás haciendo para tú poder entrar en el reino de Dios autodetruyéndote con una botella de mamá dividida al coro ya por no decir otra palabra pero también Dios bendice pero Dios también maldice y el borracho no entra al reino de los cielos no que te lo diga esta mujer de carne y hueso que está aquí que te lo diga la Biblia te lo dice la Biblia te lo dice el texto bíblico te lo dice el mensaje del padre aquí el borracho no entra al reino de los cielos el prostituto no entra al reino de los cielos el drogadista no entra al reino de los cielos no te lo digo yo no sé por qué el señor hoy me envió a este mensaje ustedes saben que yo trabajo con el santo evangelio pero quizá es una verdad que alguien tiene que escuchar que no quiere escuchar pero el que quiera seguir ciego y sordo haya usted haya usted Virginia haya usted con lo que usted está haciendo José haya usted con lo que está haciendo Altagracia haya usted con lo que está haciendo Flor Martínez haya usted con lo que usted está haciendo yo solo cumplo con darle el mensaje que Dios le está mandando con Idelsa renuncie al pecado comience desde ya a ir abandonándose a los pies del amor de Dios Altagracia corona mañana haya tú si te quiere embriagar emborrachar sé que no prostituir sé que no haya cada quien con su conciencia pero veré el rechinar de diente o tú estás feliz porque tengo un trago en las cabezas sobre el mejor puedo hacer esto puedo hacer lo otro pero y mañana y mañana hermano cuando tú te autodestruyas tu vida y mañana yo prefiero perder la vida del alcohol la vida del sexo mundano la vida de todo tipo de vicio pero ganarme la vida espiritual y el que quiere ganarse una vida espiritual que vaya renunciando a la droga al alcohol a las variedades a las vidas bonitas que tenemos aquí que todo nos lo pinta de oro pero mañana si no renunciamos a nada de eso vamos a arder en el fuego del infierno como está mi cuerpo en este momento quemándose del sudor y el calor no quisiera verlo a usted mañana que Dios ni siquiera le escuche no porque no me dijeron no renuncie al alcohol no porque nunca pude escuchar un mensaje que vino aquí a mi hogar o escuché por ahí una prédica nunca no supe que el que no que el que tomaba alcohol que el que se enmorchaba se embriagaba no entraba al reino de los cielos mentira de diablo porque hoy Idelsa se lo está predicando hoy Idelsa se lo está diciendo abandoné el evangelio para darle este mensaje hoy comience desde ya usted cree que bonito se disfruta hacer una cadena de rosario o que yo llegue a un hogar y tengan ese vandalismo esa música todo dar y yo le diga bajen un momentito la música puedo hacerme una oración por eso el Señor aparta a sus hijos que han cogido el camino de la verdad de la vida y del amor de Dios Dios te dice apártate de donde está el alcohol donde está la escándalo donde están las prostituciones el que tenga oído que oiga el Señor hoy te dice a ti apártate si te decidiste a caminar conmigo prepárate para la prueba porque te va a llegar y no muy tardío te va a llegar ahí cerquitita y en lo que más tú amas pero el Señor te dice apártate apártate del borracho no ande con borracho no ande con prostituta eso te dice el Señor déjame terminar deléctete un poquito aquí bendito sea Dios déjame leerte otro poquito aquí déjame recordarte otro poquito qué te dice el Señor bendito sea Dios la bánica me voló la hoja Dios te habla sobre libertinaje sexual todo me está permitido pero no todo me conviene todo me está permitido pero no me haré esclavo de nada la comida es para el estómago y el estómago para la comida tanto el único el unco como la otra son cosas que Dios destruirá en cambio la persona no es para la prostitución bendito Dios mira como te habla el Señor honor a ti hoy en este mensaje el estómago es para la comida la comida es para el estómago pero tu cuerpo no es para la prostitución tu cuerpo es templo santo de Dios es templo santo de Dios wow es poderoso Dios es grande y Dios hoy te invita a que vaya cambiando tu modo de actuar tu modo de vivir tu modo de hacer la cosa la persona no es para la prostitución sino para el Señor y el Señor es para la persona y Dios que resucitó al Señor no resucitará también a nosotros con su poder no sabe que su cuerpo son miembro de Cristo puedo entonces tomar sus miembros a Cristo que tú estás haciendo hoy tú estás tomando el cuerpo tu miembro que son miembro sagrado de Cristo para el mundo para tú usarlo a tu manera en el sexo desenfrenado para llenarnos de alcohol de droga bendito sea Dios está doliendo el estómago del mismo lado que me estaba doliendo no sé si fue el viernes bendito sea Dios comenzó ese dolor en este instante entonces tomar su miembro a Cristo para hacerlo miembro de una protección protitud ay bendito Dios me estaré yo protituyendo estaré cogiendo yo mi miembro mi cuerpo templo santo de Dios para hacer uso de un vicio estar con hoy con un hombre con dos hombres tres hombres mañana con un sexo desenfrenado con un sexo con un sexo desordenado no sé a quién le estoy hablando ve a ver ni pensarlo pues ustedes saben muy bien que el que se une a una pro prostituta se hace un solo cuerpo con ella wow es fuerte cuando tú tomas una mujer que no te corresponde te une a una prostituta o a varias mujeres o a varios hombres tú te estás emparejando con esa persona tú estás siendo una sola carne está margatando tu miembro que es de Dios es fuerte hermano lo que el Señor te está diciendo hoy te digo a mí no es todo el mundo que me vas a seguir no es todo el mundo que me vas a buscar porque yo te hablo lo que Dios pone yo te doy lo que Dios me da yo te digo lo que Dios me dice con ella la escritura dice los dos serán una sola carne en cambio el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él huyan de las relaciones sexuales los prohibidos y prohibidas ustedes saben hermano que es lo que es una relación prohibida una esposa mi esposo no es prohibido para mí yo no soy prohibida para mi esposo pero para otros sí soy prohibida mi esposo para otras sí es prohibido porque somos una sola carne el Señor no unió en sacramento aunque no usted no esté unido en sacramentos haciendo tal con Dios recibiendo la escritura si usted está haciendo mal uso de su cuerpo de su miembro está actuando mal y el Señor te dice oye comience a renunciar porque yo he podido escuchar persona hoy tuve con cuatro mujeres diferentes wow él se llena o ella se llena la boca la mujer nunca lo dice el hombre sí hoy tuve tanta wow wow bendito Dios reprende Señor exceso desenfrenado tiene esa relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo tú tú estás pecando contra Dios pero está pecando porque está ensuciando tu mismo cuerpo tu miembro tu vida la está ensuciando la está marchitando hermano hermana no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes ya no se pertenecen a sí mismo ustedes han sido comprados a un precio muy alto bendito Dios a precio de sangre hermano fuimos comprados tú y yo no no correspondemos nuestra vida no es nuestra le pertenecemos a Dios somos templo santo de Cristo del Espíritu Santo somos tabernáculo de Dios bendito Dios mi cuerpo suda mi cuerpo se engranoja cuánta persona estará haciendo mal uso de su vida su cuerpo con aberraciones sensuales con aberraciones del alcohol de la borrachera del vicio wow que su cuerpo sirva a la gloria de Dios amén si usted quiere que su cuerpo le sirva a la gloria de Dios y en el mañana cuando usted vuelva y caiga allí en una cama usted pueda pasar su proceso de enfermedad su proceso de dolor su proceso de sufrimiento para purificar su carne para purificar su miembro purificar su vida pero comience desde ya desde hoy comience desde hoy a renunciar vamos a revisarnos vamos a hacer una revisión carnal primero vamos a hacer una revisión carnal después de nosotros hacer esta revisión carnal de cuántos hombres yo he tomado cuántos hombres me han usado cuánto alcohol yo me he metido cuántas drogas yo me he metido cuántos cigarrillos yo me fumo cuántas veces yo he podido tener sexo desenfrenado cuántas veces yo he actuado con violencia cuántas veces yo he deseado lo de otro vamos a hacer una revisión las personas que están ahí estoy terminando vamos a hacer una revisión de nuestra vida de nuestra carne de nuestra carne esa carne que tiembra esa carne que sufre esa carne que es débil pero una carne que humana pero una carne que templo santo de Cristo templo santo del tabernáculo templo santo del Espíritu Santo vamos a hacer esa revisión de cada uno de nosotros el por qué quizá ese hombre consiguió un papiloma humano por ahí un HIV un hepatitis humano vamos a revisar el por qué quizá tú le llevaste esa enfermedad a tu hogar a tu mujer a tu pareja a tu mujer fiel a tu mujer que es pura vamos a revisarlo a ver por qué ha llegado esta enfermedad a nuestro cuerpo quizá porque estamos teniendo sexo loco por ahí porque no viene de la nada no señor no viene de la nada viene viene por algo que estamos haciendo y el señor permite que llegue a ti esa enfermedad para él purificar tu cuerpo para que tú cambies tu forma de vivir tu forma de ser tu forma de sentir y el que tenga oído que oiga el que tenga ojo que vea el que tenga cerebro y corazón que guarde si no déjelo al vacío y continúe igualito como usted está pero cuando el señor le pida cuenta usted le va a dar cuenta al señor yo si sé que el señor me va a hacer cuenta me va a preguntar qué tú hiciste con tu vida cuántos hombres te manosearon cuántos hombres conocen tu cuerpo el señor va a hacer cuenta el señor me vas a pedir cuenta cuántas veces tú deseaste un hombre que tú no lo tenías a tu lado cuántas veces tu pensamiento se debió por otra persona pero ya el señor no va a mirar lo que fue y de esa ayer si fue una prostituta qué le importa a Dios que fuera una prostituta señor le importa lo que de esa quiere hacer lo que de esa está haciendo hoy señor no mira mi pasado ni tu pasado señor mira tu presente va más allá del presente el señor te puede a ti a mirar el futuro tu dignidad tu vida y Dios te amas tal como eres pero no ama la suciedad no ama el embriaguez no ama nada de esos que Dios te bendiga hermano el señor te ama como dice esta canción vamos a escuchar esta canción para orar un minuto el señor de amor hermano tú eres templo santo de Dios tus miembros son templos santos de Dios tu cuerpo es templo santo de Dios el cuerpo no te corresponde no es tuyo oh señor comienza a mirarlo con ese amor que tú tienes para esos arcohólicos para la drogadita para lo que hoy están usando sus miembros cogiendo una y otra y otro y otro oh señor tú le dices en este momento que tú le amas tú en este momento le dices que tú quieres que cambie de vida oh bendito Dios comienza a mirarlo amado Dios comienza a caminar en tus hijos comienza a caminar en el alcohólico comienza a caminar en el drogadita comienza a caminar en el que está refugiado en el vicio de la droga comienza a caminar en mi familia comienza a caminar y a cambiar corazón en este momento oh amado Dios comienza a mirar tus hijos que se han abandonado en las conmociones que están haciendo juicio de su vida pero no están mirando el futuro ni en el presente en el cielo y el Señor te dice en este momento que Él te ama que Él quiere que comience a abandonar tu pecado abandonar que comience en ese momento a hacer una vida espiritual pero que mire la vida carnal que tú has tenido que comience a lanzarle esta vida carnal a lo loco a esto vamos a perro y comience a caminar con una vida espiritual mira los enfermos de cáncer mira los enfermos del humo del papirón hombre mira los enfermos del HIV mira los enfermos del hueso mira mi vecina que está operando al Dios que me ama te amo y Cristo yo te amo mi primer amor y Cristo yo te amo solo estás tú en este momento en este momento vamos a sellarnos haciéndonos nosotros la señal de la cruz nos sellamos y bendecimos nuestra familia nuestros hermanos hermanos separados hermanos de sangre nuestros padres los protestantes sellemos nuestros hijos en este momento nuestro hogar nuestra pareja sellémonos cada uno de nosotros y a través del sellamiento vamos a bendecir los alimentos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que Dios le bendiga que pase fe y tarde Cristo le ama Dios también si me ven que trabajé sentada yo tuve un colapso pensé que hoy yo no iba a trabajar se me bajó la presión ayer ayer no pude ni siquiera cuando mi esposo me estaba llamando tomar el teléfono se me fue la fuerza por completo me paralicé de la pierna para abajo se me paralizaron mis dos piernas tenía fuerza tenía fuerza para llamar para pararme de mi cama para caminar pero por donde mismo eso pudo entrar así mismo el Señor lo ha ido sacando porque la fuerza yo he unido fuerza con Dios he hecho un parto con Dios hace 14 años que parté con el Señor para 15 años y ese parto a mí me ha funcionado muy bien siendo obediente caminando en su presencia aunque desmaye pero vuelvo y me paro ante las tentaciones de Satanás que ha querido atraparme pero no ha podido porque el que cree en Dios camina con Dios y no está haciendo nada malos Dios te levantará mi esposo tuvo que coger del trabajo cuando mi esposo llegó encontró desmayada no podía ni moverme pero aquí es Thor trabajaré mientras pueda sentada hasta que se vaya ese mar de mi pierna nuevamente y volverá y deshacer y a caminar y a trabajar nuevamente parada porque le prometí al Señor que no me gusta trabajar sentada me gusta trabajar parada pero ante la presencia de Dios ya el día que no pueda estar parada pues lo haré como lo hice hoy sentada mi pierna izquierda no tiene fuerza no me respondes a mí una vez me dio una trombosis en esa pierna a través de mi nervio osteático que no sirve cualquier cosita que llegue a mi vida cosita o cosota lo que sea pues me oferta me paraliza mi pierna me da un fuerte dolor que creo que se me va a partir el hueso yo llevé un tratamiento largo para esa pierna como de cuatro años pero mejoré o abandoné y le pedí a Dios que yo no quiero trabajar sentada quiero trabajar parada quiero caminar y a la iglesia ayer no fui hoy tampoco fui porque no tengo quien vaya conmigo y yo no puedo cuando estoy así no puedo caminar sola porque pido fuerza al caminar se me paraliza la pierna no me das ni para atrás ni para adelante se me queda ahí paralizada es decir tengo que tirarme al suelo obligatoriamente cuando ya se me cansa la otra pierna y por eso que yo no salgo casi mente sola y si no puedo caminar pues me quedo tranquila en casa pues seguiré levantándome caminando lo chine que pueda y llevaré el mensaje sentada si no puedo llevarle parada que Dios me bendiga Cristo le ama yo sé a Dios bye bye bendiciones gracias no 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 no